¡Suscríbete al canal! Ok, pues me tuve que tomar una pastilla, obviamente Si no me muero, obviamente ¿Y qué dice acá? ¡Aquí! A ver... ¡Aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, solo fueron dos gárgolas, estuvieron fáciles ¿Lo vieron en el episodio pasado? ¿Qué dice acá? ¡Entusiasmo! ¡Lo he conseguido! ¡Ostima mamá mía! ¡Ostima mamá mía! Ahora viene una cinemática toda épica A 30 frames La neta se ve bien épica esta parte Ahora debes de sonar la última campana ¿Se escucha chido, chavo? Es que yo no escucho porque... ¿Se escucha bien? Se escucha bien genial la campana, ¿verdad? Campana y gracias a los muertos, ¿qué? ¿Y luego? ¿Y ahora qué? Exacto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Creo que tengo que ir a matar un boss venenoso ¿De dónde es? ¡Bueno, hasta otra! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! Vamos a ver la guía ¡Hasta! ¡Uy dios, casi me bajo ahí de tope! ¿Cómo deje? Déjalo aplastar a la B Déjalo aplastar a la B Como si estuvieras corriendo Nada más darle una beso Ah, ok Ese es el que me perdona los... Gritincos Parece que tenemos... Tenéis poca fe los desimaginados Venidos a confesar o acusar a un especializado en todo tipo de pecados Solicitar absolución 12.000 almas me cobra, ¿ok? ¿Ah? Para... Para que me perdone un herrero Para que me perdone un herrero Tú eres tonto, ¿qué te pasa? O sea, no manches Es como en los tiempos antiguos Que te pedían... Que te pedían un chorro de llenado para poder este... Quitarte tus pecados Ok Entonces ahora... Uy, mi voz cambió demasiado Entonces ahora lo que vamos a hacer... Intenta muerte, ok, y me voy Te mata Luego de repente crashe el juego y no está guardado Mira ahí están todos esperándote Eh, club de fans web Te van a felicitar por el trabajo arduo que hiciste Contra las voces Vato, ¿no te diste cuenta que tienen muy poquita vida? Tranqui, tranqui, tranqui Yo me acabo de dar cuenta Tengo un frasco de estos Y el otro, eh, mamá mía, mamá mía Soy el último Que hace mucho daño mi arma Y ahorita creo que... Si hubiera absolucido... Absuelto mis pecados... Ahorita tendría mucho más... Pues ya... Ah, no, te falta... Nomás matar a un... Una persona No... A esos... Te falta matar Para poder... Absolutar tus pecados O no sé cómo se diga Pero yo quiero... Absolver... Absolu... ¿Cómo se diga? Con... Mamá mía Con Dios Que te hacen bucaque Nomás me queda uno... Me lo voy a guardar Ay, no importa Dame Que te hacen bucaque ¿Qué acaba de pasar? Te hacen bucaque, niño Te hacen bucaque No, no puede ser nada porque... Me quedo poca estamina No importa Solo mis armas son las que importan Vas a ir a... Absolutar... Ay, ¿cómo se diga? ¿Absolverme? Ey... No... ¿Absolverme? No, no te vas a... Absolut... Absolutamente, camarades? No... ¿Para qué? Pues para poder... No, la verdad no vale la pena No, sí vale la pena Cuando mataste a la mariposa lunar Que es lo que... Era un tipo... Era así... Como que... Muchas cosas flotando No, no, no... Está congelado Sí... Eh... Espera... Ay, bueno... Yo ahora vengo Va a echar un truño del tamaño de un pescado Duelo atún Ok, ahí está Ahora que... Me llamo Brian, mucho gusto Faf Y pues bueno, vamos por nuestras almas No sé si me voy a absolver o no Porque... Puedo conseguir cosas más chéveres Más chidas, pero... No sé, vatos, la verdad Tengo 12.000 almas Las puedo usar para mejorarme Aunque... No... 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 Muchas veces voy a... Voy a poder absolverme Ok, los tres al mismo tiempo Muy bien Fragmento de titanita Sí, me voy a absolver ¿Cuántas titanitas? Si tengo más de 5 titanitas Me absolvo Si no, no Fragmento de titanita Dos Y fragmento de titanita Gramo Sí, me lo voy a... Son 6 de titanitas en total Me voy a absolver porque Ese vato... Me interesa mucho Y no quiero pelear cada vez que vaya Se pase por ahí Pogs de Tancho Vamos a... A darnos los amigos otra vez Supuestamente, ¿verdad? Pero yo no sé si eso va a ser real Si no es real, vato Me cago Me cago Me fileres mucho... Me mata, ¿no? ¿Has muerto? Sí, he muerto Con casi 13 mil almas Si muero ahora Me voy a cagar en todo Así que tengo que tener mucho cuidado Me serviría mucho tener como... Para correr más rápido y tener más velocidad Ya que pues con esta armadura es súper... Pesada Vean... Si te avientas así es que está pesada Si no, no Básico No puedo dejar que me maten Literalmente no puedo Si me muero perdí Perdí todo el juego Perdi 8 horas de progreso Porque esos... 13 mil almas 13 mil Se dice pronto Pero... Me han costado mucho, eh Matar un boss Y... Ya está Pero... No sé, quiero absorber los pecados Porque... Se me hace que... Con todas esas titanitas Voy a poder mejorar la Claymore Sub Muchísimo Y la Claymore como me está gustando mucho Y está buena de usar Que no se ponga en estoque Dos... Tres Ok, no Ok, no, no, no No, no, no lo voy a atacar ahora Esa mano es poción Perfecto, está muerto Pasa mucha tensión porque estas... Trece mil almas Trece mil batu Mmm... No se consiguen fácil Vamos a correr acá Frente al club de fans Weep Así fall, fall, fall Ok, hacemos eso para que no nos haga mucho daño Vean todo eso Sub club de fans Entonces ahora... Lo que vamos a hacer es... Absorber los pecados Creo que es la mejor opción Para mejorar la Claymore y la armadura un poco La armadura no la mejoro porque... Pese a ser de las mejores armaduras del juego No sé, no me convence del todo Aquí les recomiendo venir Para pelear contra estos La Claymore a dos manos más tres O más cuatro lo hace más rápido Y más trece Que fue... De un golpe que se lo mata al lado de la mano Solicitar absolución Si Ven Nos quedan mil cuatrocientos cuarenta y cuatro almas Estas limpio de pecado Y ahora Van a ver Que cuando bajamos ahí con el... Con el... Herreno Eh... Los pecados van a estar sueltos Subió Están subiendo ¿Cómo? ¿Cómo arm? Dos muertos No sé ni cómo Uno muerto Casi Uno muerto ¿Supieron cómo subir las escaleras o qué? Sí, cuatro muertos ahí No conseguimos mucho pero salgo de almas Y pues sí, son gratis Pues... ¿Quién va a decir que no? Y ahora aquí... No me acuerdo si los maté al final o no O solo pasé por mis almas Sí, solo pasemos por mis almas Corremos Miramos hacia atrás ahí Que me peguen Ajá... Ajá, listo Se matan fácil Al principio no porque tienes un arma muy mala Pero ahorita ya que estamos mucho mejor Pues sí Vamos a escuchar a ver si funcionó Si el herrero está martillando es que funcionó En serio que si me sigue pegando me voy a enojar mucho porque perdí doce mil almas Doce mil Sí, nos perdonó Perfecto ¿Qué nos dirá ahora? A ver... Vamos a mejorar la Claymore y ya está Basically Con los tres tipos de titanitas las vamos a mejorar Pam... 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 Lo ven ahora ya no nos pega y como absolvimos los pecados pues tuvimos que darle almas y ya está ¿Ven? Qué ascusa... Tan raro tienes una vez Vi una ascoa parecida Es la ascoa Es la ascoa de un error divino ¿No te importaría dejármela? Podría crear más divinas Con unas llamas... Como una llama así No, que no lo iba a hacer Sí, se lo hice al final Dar ascoa divina ¿Qué es la ascoa divina? La ascoa divina es la que te dio el chavo Dice que está de tiempo congelado Le sirva para crear armas acá bien perrona ¿Cerdoy? Sí... Obviamente Caray, muchas gracias Estamos dando buena decisión, pronto lo verás Ok, ahora lo que vamos a hacer es... Comprar objeto mi abril Me puedo comprar titanita, ¿me la compro? ¿Cuánto cuesta? Espera, deja de ver todos los objetos 800 No sé si es lo que puedo comprar El hebrema de Astorias Que cuesta 20 mil armas Abre puerta en el corazón del bosque Ok ¡Hostia! Perro, Dios Ok, voy a comprarme la titanita Un, dos, tres Me puedo comprar dos, perfecto Vato, no manches ¿Qué? Yo digo que te pongas a ahorrar 20 mil almas ¿En serio necesito almas? Sí, obviamente Sí Oh Dios, oh Dios Le pego otra vez No Tendría que gastar otras 12 mil almas Pero bueno, ahora lo que... Creo que no sé que más tenemos que hacer Bueno chicos, hasta otra, ahora vamos a ver la guía No sé que vamos a hacer en serio Es que yo tampoco Me acuerdo por dónde voy A ver, voy a investigar algo A lo mejor pongo esa cámara rápida o algo Oye chavo, que México va a pagar por el wall, digo por el wall, por el muro Perdón, tiene que ser Vamos a bajar, intentémoslo Si es donde creo que es, entonces... La cagaste Es donde creo que es Tendrás que ir mucho más adelante en el juego Mira, no mucho, a lo mejor Cinco minutos Mamá mía, mamá mía Mamá mía, mamá mía Ah, no, no, es donde yo creía Sal Sal hasta afuera Ah, ya sé dónde es El principio Mamá mía Qué lejos tiempos No lo hice de mala fe Ten, toma esto como gesto de paz Venga adelante, es para ti Como no me cobre ¿Qué pasas cambio de idea? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué idea? Oh, sí Como ya están en el piso desde el pasado A ver, vamos a un... Batuman Un Batuman, ah, sí Debería estar por aquí Hola Buenas noches Este dato que me da, ok Vaya, que eso parece que no esperaba que lo logreses a... Alguien tocó la cámara en un momento Fíjate tú, nunca te rindes, ¿verdad? No sé cómo lo haces Venga, no te pares solo de una vez Pero va a ser tu suicidio, jajajajaja Ok Podría ir a vengarme de los esqueletos y grandes, pero no quiero Creo que todavía me matan ¿Cuáles esqueletos grandes? Creo que están por acá Mmm... ¿Quién ronca? Ah, ya sé quién es Sigue hablando con él Sigue, aplástalala Rayos, no ha salido Dios, me pasé una búsqueda por el brazo y me asusté Oh, Dios mío Oh, Dios mío Que ha ido mi celular Oh, Dios Mmm... A ver, ahora lo que tengo que hacer Mmm... No sé Es que no me acuerdo de dónde ir Bueno, chavos, hasta aquí el episodio Yo creo sí que voy a dejarlo aquí Porque ya no sé qué hacer Entonces, yo creo que vamos a ver la guía Porque Dark Souls no creo que se ha podido pasar sin guía ¿Quién sabe? Back, acciones Hola Bueno, entonces... Pues yo qué sé Vamos a ver qué tal A dónde tenemos que ir Y pues... Nos vemos en la siguiente Adiós